La pandemia generada por la COVID-19 ha demostrado que las instituciones europeas necesitan una reforma. Ya ocurrió con la crisis de 2008. Entonces hubo que improvisar herramientas de gobernanza económica y supervisión financiera que no estaban previstas en los tratados. Con esta crisis sanitaria hemos visto otras debilidades que debemos arreglar cuanto antes. Porque otros actores como los Estados Unidos y China avanzan. Y porque necesitamos unas instituciones europeas fuertes para defender y extender por todo el mundo nuestros estándares sociales y democráticos. Por eso apostamos porque se abra cuanto antes la prevista conferencia para el futuro de Europa. Porque se haga realidad la implicación de la ciudadanía en este debate. A lo que pueden contribuir muy positivamente las instituciones locales y regionales. Y porque la Unión evolucione hacia una estructura federal. Europa además debe tener como seña de identidad un escudo social que no deje a nadie en la estacada.